Otro vecino, mira. Vamos chavales, estamos aquí en directo pescando un poquito de Extremadura Fishing, aquí soltando, a ver si se deja. Están ardiendo los peces, tío. Bueno, pues uno cada uno llevamos. Tú dos. Pues mira, dos. Ahí se va. Vamos chavales, de puta madre. Vamos a por otro. Mira allí, dale, otro. Vamos de ahí. Buenísima. Y que no pille alga. Si pille alga, mal asunto. Se me ha parado aquí. Salud a comer. a ver si sale mamá 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 Yo le he fallado, eh. Ahora sí, Lalo. Ahora sí. El hermano. El hermano. Ahora se ha soltado. Míralo, López. Ahí lo tienes, López. Qué bueno es. Míralo, chico. Qué bueno es, chicos. Míralo, chico. Está escurrido. Vecino. Se ha soltado, macho. Vecino. Es bueno, es bueno. No grites. Está grabando, está grabando. No grites. Es bueno. Está escurrido, pero es bueno. Es bueno, es bueno. Ahí lo tienes, López. Te he cruzado. Casi. Mira, mira, cómo sacude, mira, mira. Dale vida, dale vida. No he saltado el cabrón. López. ¿Ha visto pieza mayor ya? ¿Ha visto, no? No estoy diciendo. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Tienes el mechón a mano? Dame, ya. Oye, que se sale hasta del agua. Hola, chaval. Hola, cómo te ha venido ese. Qué pepino. Pues el otro día, vamos, vamos. Que ahora sí, estamos así. Hola, hola, que debería de estar, ¿eh? Que está venido, que está venido. Sí, que sí, que genial. No, 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 no. No, no, no. Joder, ese era gordo ya, eh. Dame fuego. No sé cuánto tendría ese. Ese, unos 600 o por ahí. No, no, andaría, ¿no? Sí, unos 300 o por ahí, no sé. Estaba muy escurrido. Espera, espera, espera. No salió. Es que mira, de las toques así, pues, un tiempo, 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 un tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí me coge algo, parecido. Si te doy rápido, coge mucha agua. Aunque quieres encenderme la puta chuesta, esta, no tengo mechero. Vale, 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 ahí te he encontrado uno. ¿Tienes? Sí. Por lo menos está grabado ese, tío, para ver. Sí, sí, no has tirado. ¿Cómo cuando eso nos mandas a la tele? Está en directo, está en directo todo. Sí, sí, espera, lope, vecino. Dios, vamos, vecino. Que cogió el pepino, vecino. La verdad que sí era bueno. Sí, sí, así estaba ya. Hay que darle toque. A ver, no, echame un punto para acá. Un punto para acá, que usted hay un vuelo ahí. Muy aparente. Un toque muy aparente, ¿no? Y con el paseante, ¿qué pasará? Y se lo absorben. Yo creo que si le ponemos un paseante, tampoco va mal, ¿eh? Sí, es uno de... Sí, es que esto dejo una bola, ¿no? Tengo, si esto es igual que eso, lo que pasa es que es en verde, ¿eh? Míralo, míralo. Y no tiene pepino, ¿eh? ¿Y yo otro? No, es en medianito. Vamos ahí, chicos, una raspochuela. Aquí en las tierras extremeñas. Pate quieto, que me vas a clavar las boteras, cabrón. Sabes también por qué falla, porque tiene las boteras malas y doblas. Bueno, bueno, que tengo bestia, una bestia me vale. Imagina para probar colores. Ahí se va. Ay, chaval, ¿qué tirado? Ahí se va. Están calientes, ¿eh? No, 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 no. Como yo, estamos haciendo una buena hostia, ¿eh? Ya lo tengo ¿No te coge mucha alga a ti? ¿No te llega a coger alga SP? Este no Este si baja tanto Y tiene casi la misma pala Casi Joder, ¿qué lance? Se entierra Mira, ya ha cogido alga Mira, ahí está pasando algo Es que de menos pala tengo pero más pequeño Es que puedo poner ahora una Ya se me ha fagado otra vez Se me ha dado una chusta, cabrón Se me ha dado una chusta, cabronazo Estaba bonito, estaba bonito Yo creo que hubo uno que es que era espectacular Que dije, quiero un poco la chamba Digo, esto siempre es bueno Tranquilo, tranquilo Ay, me cago ¿Se fue? Me cago Se me ha ido, me cago Tírate la mascarilla ya, cabrón Tanque, ¿no? Yo lo quito Si me he probado con un paseante un poquito A ver Joder, qué picadón de tío Acabo de tener Chilo otra vez Me ha picado también ahora mismo Pero no, no ha clavado Y ahora se me ha engalgo Vamos a cambiar ese número No, 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 no No, 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 no Un poquito de paseante, ¿no? Un poquito de paseante Buah, vaya picada la anda ya tú Vaya picada la anda ya Míralo, míralo Al paseante, chicos Al paseante, chicos Vamos, 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 ya, chicos Bueno, bueno Preciosa Preciosa la picada Bueno, buenito Medianito Los estamos buscando más estos todavía ¿Qué picada? Que picada, chicos, qué espectacular Si te lo sabía ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Sí, sí, sí? Madre mía Madre mía Cómo la mordí, hijo de puta Dios, qué picadón Mira, dalo Bueno, ¿eh? Ahí se va, chavales Te estoy suelta Tranquila, tranquilo Míralo, dalo otra vez Míralo Míralo, dalo Espectáculo Qué espectáculo, chavales Bueno, este es más pequeño De la anterior Madre mía Cómo se lo ha comido este, tú Tiene la potera Que no sabe ni cómo se la ha metido en la boca Esto Pero cómo has hecho eso, cabrón Bueno, a ver Que me he liado aquí yo solo A ver que se me ha metido ahí Muy malamente Ahí está Ah, sí, señor Pachantazo Bonito Vámonos Otro Qué dos picadas más guapas, chaval A ver si sale la madre Ahí está la mamá Mira, dalo, otro Otro, dalo Qué movimiento de muñeca, chico Dios, qué combate explosivo Sí, a mí me olía alto Dios Qué bonito Estoy pasando No, no es Tú Tú dalo Yo No ¿No? Otro, la ha fallado Si, si, ahora te lo voy a contar cuando sea que el de dos kilos y medio Vale, vale Ahora te lo cuento Está súper divertido Está súper divertido Yo ahora cuando he sacado antes de una picada ha salido como con babillas Mira, otra picada Otra vez Ahí está Los tengo a destras Ah, qué hijo de puta, me ha pinchado la fina Yo no sé los que llevaré, luego los cuento en el vídeo Creo que estoy grabando, ¿no? Hostia, la gaza Ya te digo que si estoy grabando Voy para allá Joder, qué espectáculo, niño Madre mía, chico Mira, mira, mira Míralo, otro, otro Otro, chico Ya, ya, hasta que entre la madre Ya, ya, ya Hasta que entra la madre, nene Ya te supera de peso, ya te lo digo Ya te hubiera ganado el campeonato Hombre Mira, otro Ya te hubiera ganado el campeonato Pero aún hace un rato Salen los que hay Lo que pasa es que lo saco rápido de allí Para no asustar, ¿sabes? Hasta que salga la madre Tú tranquilo, que le pica esto Porque no le está dejando al otro Míralo, míralo Ahora sí Ahora sí, este gordo Este gordo, este gordo, este gordo que está luchando No te vayas, hijo de puta ¡Vamos, Vitorillo! Me da esto, me da esto Pequeno, cuidado, no te muevas, ¿eh? No te muevas, que está luchando contigo demais A ver si sale otro silurito, tío Mira, la entata de raspa, tú Mira otra vez Madre mía, qué espectacular Hoy sí que sí, está divertido Sí, señor Enséñanoslo a los suscriptores Vamos ya ¡Vamos ahí! ¡Tú sí que sabes, chico! ¡Vamos, chico! Se me ha enredado. A mí se me ha enredado ahí enfrente, ¿eh? Escuchad, luego viene el enganchado en este, mira. Está ready. ¿Bien, no? Sí, cortan un poco el hilo. Bueno, no le corté nada a ver si va a dejar de picar. Joder, me lo estoy pasando. Por aquí estaban los dos. ¿Los que te cuento, esos tuyos? Sí. Puta casualidad, tío. Hay un puto ojo con toda la orilla, me lo pongo yo. ¡Tíralo, López! ¡Ahora sí! ¡Otro, otro! ¡Este gordo! ¡Este gordo! ¡Abre, torillo! Es que es imposible no gritar, te emocionas, ¿eh? Es que te emocionas, chico. Míralo. ¡Míralo, Jorge! ¡Míralo! ¡Doblete! ¡Doblete de la ETI! ¡Vamos, Víctorito! ¡Ay, Víctorito! ¡Mi torito guapo! A ver, tu torito. Espera, que vamos a hacernos un dobletito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, la primita! ¡Ah, ah! ¡Me ha clavado la potera! ¡Me cago en tu puta madre! Menos mal que ha salido. Me la he clavado bien, ¿eh? Mira. Espera, espera. Sangre, sudor y lágrimas. Lalo, no cuesta esto hoy. ¿Tú tienes alicate ahí, López? Algo hay. Déjamelo, por favor, un segundo. Un segundero. Joder, las rapas como están. Es que no sale, hija puta, tío. Estoy tirando. Es que lo tiene enganchado en el hocico bien. No va. Es que no lo saco. Es que no lo saco. Cuidado de fuerte. Si, pa, seco. No, no. ¿Tiene el mismo? Seco, a ver. Tú te hará dedicarte. Adicarte no secar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Te golpea y todo. Dice, te voy a poner López. Te voy a poner López. Que me da una patada, hijoputa. Hijo puta, se ha tirado contra ti, eh. Me ha hecho el ataque. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están a la de frente, eh. Están ahí enfrente. No lo has visto el barco hacia adelante, eh. Sí, ha hecho hay una burbuja, no? Ha saltado, no? Tú, está divertido esto, eh Montando ¿Has perdido o qué? Está divertido esto, tú Ahí anda, ahí anda Mira, mira dónde te lo meto yo Allí Tiene, tiene, tiene Una hinchada que estamos pegando Eso es, el campeón Eseña a los chavales cómo va, ¿no? Me voy a encender un cigarro ¿Me vas a invitar a uno? Sí, venga Vamos a ello Vamos a ello Pero mejor, así nos vamos Estamos grabando en directo Para que podamos liar Nos podemos tocar y todo Tenemos roce y todo Dale, dale, tú, dale Mira, tú cuando tienes, mira, vecino Ya te sigo yo, tú, granito Ya hago yo el samurái Hago yo ahí el samurái salo, rápido Chocéntame la caña, que no puedo sacar el tabaco Si te hay con la cajita, avisadme, por favor Estoy ahí en frente, Lope, mira, mira la tira Estoy ya mismo, estoy ya mismo ahí Si te pegas te lo enciendo ya No, no te puedes quejar El forro loco me da la chesta No, no te voy a explicar Al real Bueno, estoy pasando, chaval Hoy sí que sí, mola Es que los días que pican así Probablemente salgan las burras más gordas allí El vecino no sabe, ahí sale gordo O sea, el vecino nos mata caballita O sea, el vecino nos mata caballita Allí los motores Menuda hostia le pegó a uno por la noche allí Allí los motores Madre mía Dice el vecino, es que es gordo Dijo allá Esto ya de pase antes se lo ha pasado más rato yo creo Me voy a meterle esto, algo así Otro, otro, otro Tengo yo un cangrejo pero es que son de mucho Ahí lo llevas Qué picada chica el paseante, cómo me mola Viene mal ahora Eso es que tenía yo puesto antes Lo pierdo, sí, buenísima Lo pierdo Una polla Pero luego le cojo Hay parte de ir hasta allí andando ahora, ¿tú flipas o qué? Luego le cogemos No puedo perder tanto tiempo ¿Verdad calamar? Ahora lo recupero Pero no sé si puedo llegar hasta allí, cuide mucho ahí Va a ser que tengo que montar todo bajo Esto es lo que no quería, tío Perdida de tiempo, tontamente Ahora, si hubiera caído bien, pez seguro Nada que no se pueda solucionar rápidamente No, está bien Sí puede estar Es asequible Míralo, López Pepino Pepinaco Pepi, López, López, graba, graba, graba que esté gordo Graba que esté gordo Te dame el paso Graba que esté gordo Una polla Una polla Es una rafa Esta me ha llegado muy bien Esta me ha volvido muy bien Mira, mira, mira Míralo Es bueno, es bueno Míralo, míralo Esto es gordo Es bonito, es bonito Tú, que me va a enganchar Que me va a enganchar Que me va a enganchar, chico Tensa el puto hilo, coño ¿Es tonto o qué? Me va a joder el puto vallador, payaso ¿Eres tonto o qué? Pues tensa el puto hilo, maricón de mierda Te va a poner un pulado de un kilo contigo, marica No me jodas, tronco O sea, que vas a ir mariconándote las piernas Me va a joder el vallador, gilipollas Nos te va a gastar 70 pavos Te va a costar 70 pavos La gracia Cómprate uno